A continuación, les presentamos el pronóstico del tiempo para la mañana de hoy. Empezamos este recorrido por las regiones del país con la región Caribe, la cual disfrutará de un clima predominantemente seco y un cielo ligeramente nublado. El archipiélago de San Andrés y Providencia espera un cielo despejado. Sin embargo, no se descartan algunas lloviznas en las islas durante la mañana. El Pacífico colombiano vivirá algunos cambios respecto a su pronóstico de los últimos días. Para esta mañana se espera tiempo seco y cielo despejado. La región andina, por su parte, tendrá un cielo semi nublado y no se esperan lluvias en las primeras horas del día. Ahora movámonos a los llanos orientales de Colombia, donde persisten las condiciones secas y el cielo parcialmente encapotado. La región amazónica estará semi nublada en la mañana y las lloviznas más significativas se advierten sobre Amazonas, Baupés y Cuaimía. Finalmente, en Bogotá se vivirá una mañana ligeramente nublada, con una temperatura mínima de 9 grados. A continuación, preste mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Descensos se advierten en los ríos Ovo, San Juan, Cesar y Cusiana. Alerta roja por probabilidad de incendios en la región Caribe y en algunos sectores de norte de Santander, Arauca y Antioquia. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Cauca y Huila. Atención al viento y oleaje en el mar Caribe. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.